muy buenas que tal como estáis sumorzan bienvenidos a la condición blanca 2 habíamos vencido al equipo plasma en su fragata pero habían huido así que nos toca ir a buscarles y acabar con ellos no a pararle los pies que estaban teniendo tenían a curem le tenían en posesión le habían capturado alguna cosa y seguramente lo van a usar para sus maléficos y malévolos planes vamos a ver si salimos de aquí que no me acuerdo bien por dónde se salió a ver de hecho es que ni salimos por ahí no puede ser pero son una cuerda vida o algo no solamente no lo hubiera llevado a ningún sitio no vamos a pasar de todo esto es ahora un más papel con todo un poco que huele tampoco es bastante putada no tardó bastante en llegar a los sitios vamos a ver dónde está el más papel debe estar por aquí verdad más sobre los repelentes en secas el que tenga de tener más sobre el seguro y ésta nos quedan diez bueno son bastantes lo que decía tenemos que ir a la ruta 22 que nos dijeron que estaba estaba por ahí el equipo plasma así que vamos para acá permitió por el otro lado creo pero bueno es igual vámonos vámonos un objeto hay más tan encontrado tóxico el mt 0 sería bastante buen ataque sobre todo para peleas largas para pegas muy largas salimos de la gruta marina ruta 21 hora por aquí verdad es que tantas rutas tantas piedras tantos sitios es un poco lioso a decir vamos a darle por chicha que pueda aquí al sur cuando se sur muy bien por ahí arriba se chica no dejar pasar pero esto sí que me dejan pasar vale genial llegamos aquí llegamos a la ciudad marga o pueblo marga vamos a curarnos vale vale cura me buena de la enfermera perfecto estamos curados y ahora sí rumbo la ruta 22 una ruta que ya habíamos estado en un vídeo anterior habíamos capturado a la ruta marga es que me lo quiero aprender todo porque como es la primera vez que juego quería quedarme con la copla decía por repente josé afecto no quiero ser otro momento decíamos ruta 22 ya habíamos estado capturamos a terra que una y nos dio a cromo una cosa que hemos usado aquí en él en la gruta marina y ahora estaban por el que o blasma así que a por ello ruta 22 más es por usar fuerza que ahora mismo me da igual vamos a usar otro referente no quiero que no se molesten max repel ahí está muy bien usado vamos placa de venta en la cueva si no recuerdo mal de hecho entre el boquete celestial o algo así que es donde dicen que está el equipo plasma de hecho en tener el vídeo que hicimos la ruta pero como que me di la vuelta no dije uy esto me suena muy mal eso es tener fungos o de amigos y paso de cogerlas porque vale puede ser que sea una cosa buena pero bueno no me compensamos por aquí a entrar en la cueva lo que te gigante no sé por qué digo celestial boquete gigante o no me sé los dos nombres si lo que tiene que los inventó y mirar que están el equipo plasma de nuevo ya estás aquí en vamos a darles una buena elección a esa panda indeseables otro más todo listo por aquí ya va siendo la venga debemos darnos prisa no se enteran nos habían enterado que estábamos ahora tengo que decidir contra quién vas a combatir contra mí por favor que soy yo el ex miembro del equipo plasma al que ruga ordenó hacer de espía así ya me acuerdo de ti no es fácil ser ex miembro y plasma que no ya puedes decirlo el señor n era tan bueno con los pokémon y yo lo único que he querido siempre ha sido protegerlos de la mala gente entiendo debemos de tener el equipo plasma o tanto en el como tú llevaréis siempre la etiqueta de malvados de acuerdo os acompaño morzán se va para adelante ya este chico no para vaya pues muchas gracias siempre firmamos que todo cuando hacíamos era por los pokémon pero en realidad actuamos para conseguir nuestros propios fines perdonad a mí aún me queda una cosa que hacer tiene un infiltrado dentro de la propia organización que eso nos está beneficiando bastante vamos a seguir por aquí abajo no sé si salga por donde la fuerza realmente parece ser que igual no sé no tengo ni idea otra de ruta 22 porque y aquí no puedo saltar al vacío que mal no vamos a bajar a pokeball no se han encontrado una partida amarilla o sea seguirán en la cueva se habrán metido por aquí no tengo ni fucking idea el repelente de jalacefecto vamos a usar otro cuando estamos por aquí que zonas que hay muchos pokémon pues yo que sé qué pasa what dos tangelas ostias tenemos un nivel ostras pedrín quiere con el repelente eh me cago en mí qué puta locura vamos con un puño de hielo por aquí este tangela y eso no hace un lanza ya más vale y digo se lanza ya más joder para eso no uso el repelente sabéis o sea ya estamos porque tienen mucho nivel los pokémon de por aquí vale decir sube nivel pero no le queda muchísimo puño de hielo de eddie no le mata no no ni qué coña y encima le metí un crítico y no le llega a meter crítico y lo flipa ya me va a quitar muchísimo maldito cabrón puño de hielo vamos con el lanza ya más no lo he hecho al hueco joder qué gilipollas soy bueno ahora si como hay un pokémon le pego igualmente muy eficaz derrotado tangela vaya puta tela chicos eh que tengan tanto nivel los pokémon es un lío me lían muchísimo ahí no se usan nada de super poción pero me voy quedando sin ítems de curación ya tendría que haber comprado por aquí no va a ser ¿no? o sea esto es la ruta 13 y aquí ¿qué hago? ¿hay un objeto? marzar encontrado y perpoción vale por aquí es que va a ser que no es o sea tiene que ser dentro de la cueva tiene que ser dentro del propio boquete gigante si no si no no nos dirían nada más así que vamos a entrar de nuevo a ver si encontramos algo más hay allí algo hay un objeto también vamos pasando un poco vale vale es aquí paso de ellos ¿no? hay un montón de sitios y de cosas bueno espero no sea nada importante aquí no puede pasar nadie órdenes de los siete sabios he estado montando guardia para que nadie escabe ah muy bien o sea que no es por ahí a lo mejor es por aquí arriba vamos a usar fuerte vamos a coger el objeto no vaya a ser que sea algo muy importante usamos otro replente marzar ha encontrado tri estrella o estri tranquilo sigamos por aquí a ver empujamos esta vale parece ser que no hay nada es abajo no podemos eh que pasa what the fuck o sea que va a ser que a lo mejor era por arriba ¿no? o por aquí a ver a ver a ver es un poco laberíntico todo esto eh vale 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 que hay una cueva aquí abajo perfecto ostias ostras pedrín o sea a lo mejor si hay algún pokemon legendario que no lo sé pero puede ser que lo haya antes de la liga es típico en algunos juegos no he comprado ultra balls ni nada con lo cual estamos un poco jodidos me costó mucho jaterrachion y creo que no que no coge más pokeball ven por aquí un segundo parece que quiere intentar hablar con sus ex colegas están en el equipo plasmo original ¿no? lo repetiré las veces que haga falta para que se entre en la cabezota el objetivo de quechis sea la conquista de toda teselia lo de liberar a los pokemon no era más que un simple ardiz una mentira no para usar a la gente de hecho el único que hizo fue provocarles mayor sufrimiento si claro lo que tu digas abuelete menuda chorrada además piensas que vamos a creer que lo que diga un traidor se acabó el negociar eh está loquísimo el matiz vosotros dejadme paso y este que va está pidiendo a gritos una buena tunda voy a recuperar el pokemon que le he robado a mi hermana joder que pesado no tengo nada que hablar con unos indechables como vosotros abuelo ruga y tu ex miembro del equipo plasma ¿por qué tenéis pokemon a vuestro lado? para proteger lo que importa a los pokemon vuestras creencias por eso vale la pena luchar aunque resulte ser herido mira nos ha sido chulito el niño da igual nadie se acercará a dos centímetros de la fragata plasma encargaos de ellos bien por aquí combate doble morzan tú ocúpate del otro como siempre puede ser un combatito doble ya habéis oído acabaremos con vosotros y con los traidores al fin y al cabo el equipo plasma existe para el caos y la destrucción espero que sea un combate doble que mola mucho 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 ir a luchar con el emboar pues no combate solitario que penita dos pokemon un wisin bueno una putada no le puedo hacer ataque osio porque levita entonces vamos con fuerza a ver cuánto le quitamos aguanta bastante bien explosión hijo de puta menos mal que somos de acero y no me debería quitar demasiado a ver cómo aguanta bueno para ser una explosión aguanta bien a cualquier otro pokemon que no fuera acero lo hubiera matado pero fijo nivel 50 para tute y ahora en un mug cambiar de pokemon vamos por aquí a choco vuelve con nosotros tute adelante choco aparece el mug con nivel 47 vamos con tierra viva vamos tierra viva a ver si le mata o no a ver cómo queda la cosa seguramente no que mug es un pokemon que aguanta muchísimo vamos con tierra viva de nuevo genial es muy eficaz mug debilitado experiencia para choco y hemos vencido al recluta plasma oh plasma gloria eterna al equipo plasma ¿qué tal está tu equipo pokemon? sería buena idea que llevases esto vamos a tener un max raybear muchas gracias anciano ruga y tú también gracias que majo venga dejadme pasar oh llegan refuerzos más plasma eh todo con todos de sobra vale se van a encargar ellos también de nada nos valen ahora un corazón sin fuerza y una fuerza sin corazón de luchar para salvar a mis antiguos compañeros y protegerte selia largo de aquí matéis verdad el pokemon que buscas yo diría que lo tenga algún miembro del trio sombrío en serio tener en serio tener el pokemon de su hermana uno del trio sombrío me parto son un grupo con aspecto de ninja ya lo pillo enfrentaros a él os ayudará a librarnos de la culpa ¿no? muy bien os echaré una mano se va por allí si en aquel momento yo creía en lo justo de nuestra causa pretendíamos crear un mundo sin guerra como creía nuestro señor N sobre todo era complacencia engaño estaba tan ciego que no veía lo que me rodeaba por eso no puedo permitir que vuelva a ocurrir lo mismo hay un objeto aquí voy a cogerlo no va a ser nada muy bueno una garra afilada bastante buen ítem muy muy buen ítem vamos a seguir por aquí hay otro objeto por allí hagas una among us de esos no jodas vamos a encontrar una piedra lunar esto sí que es un gran descubrimiento vámonos a ver por dónde se ha venido Matisse joder todo esto no me gusta bueno bueno que patiamos no me gusta ni un pelo el hielo este no quiero usar repelentes no debería haber nadie aquí ¿no? en el hielo de pokemon y demás a ver cómo hago esto a ver vale por aquí está la fragata ahí coño de la madre venga vamos para arriba más plasmas eh a ver qué tal está tute no está curado bolsa vamos a curarle me quedan dos super pociones una usando esta ya doce ojito mucho cuidado muchísimo cuidado tú siga adelante les sacaré toda la información que pueda estos del equipo plasma acerca del trío sombrío seas con ellos o con el purloin aísame cuanto antes ¿en serio van a tener un puto purloin el trío sombrío tío? o sea un liepar ya ¿no? lo habrán evolucionado y demás bueno y aquí gente gente mala esperándome tienes pinta sospechosa debo interceptarte combate doble y solos jiji te he interceptado bien 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 nos gusta nos gustan mucho los combates dobles está bastante chula la música de pelea contra el equipo plasma 3 y 3 pokémon tienen 6 en total va a ser interesante la cosa va a ser muy interesante cuanto menos hay que acabar con ese Scraggy como sea tengo que acabar con Scraggy intimidación Daddy que les baja tiene nivel 46 no son muy fuertes pero vamos a hacerle un palmeo a Scraggy debería caer y no me fío aún así vamos a hacerle también el lance y además es que lo que más me preocupa es Scraggy que le haga alguna demolición una patada super alta a Tutte y lo mate ya está fuera menos mal Tutte gana experiencia y también y ahora un palmeo no le ha quitado nada de vida yo creo bueno eh ojo no es muy eficaz un crítico paralizado o sea al final sí que ha sido muy buen ataque el palmeo este lanzamugre hazlo a Tutte anda cabrón y nos lo envenena que bien que majo que bien venenado viene otro Scraggy sin problemas vamos con un palmeo para vamos a repetirlo igual palmeo y el anciano no decía nada ahora ha evolucionado es Scraggy no es Scraggy retiran al Travis lo cual me sorprende y viene un Golbat no pasa nada podemos con los dos igualmente golpe crítico bueno ahora el palmeo sí que no le ha quitado nada a Golbat pero al final nos vamos quitando al que más me preocupa palmeo por aquí veis no ha quitado nada de nada el veneno que sí que nos quita vida viene un Whirlipide sin problemas vamos con un puño hielo por aquí para Golbat y para Whirlipide sí que va a haber un lance de más de los buenos de los ricos de los que queman y te matan hacemos el lance de más le baja toda la vida es muy eficaz menos o mal Whirlipide debilitado esa chica ya no tiene Pokémon y ahora el puño hielo de Edith uy de Edith a ver si le mata no estoy con todas no la dejo a la 1 de vida mal de ojo por aquí Tute ya no puede escapar le baja en el la vida con el veneno vamos con un puño hielo y un lance de más por aquí quizás tenía que haberle hecho ataque óseo por si saca el Travis porque el atacante es Edith y Golbat le mata pero bueno no pasa ni media tú te ganas experiencia y también puño hielo falla pensaba que iba a sacar al Pokémon antes de de atacar yo viene Travis una puta es esa ¿no? que al final haga lo que haga o sea va a fallar el ataque en mi segundo Pokémon un triturar por ahí Trubis debilitado experiencia para Eddy experiencia para Tute y ataque óseo que falla veneno que resta salud a Eddy nos deja con la vida en rojo y queda un Garbodor hay que darle con todo a este Garbodor ataque óseo y lanza llamas bastante bien ataque óseo debería acabar con él sí perfecto y ahora curamos a Eddy experiencia para Tute experiencia para Eddy también y plasmas derrotados no me lo puedo creer he perdido sea plasma genial genial chicos vamos a curarnos que es lo importante ahora mismo super pociones va a ser que no tengo algún antídoto sí tengo tres sueltos mejor que usar curas totales de momento gastamos antídotos y ahora me interesa hiper poción eso es 17 no me quedan muchas tengo que recordar lo de comprar genial muy bien bueno aquí en Pongo voy a seguir con Eddy con Eddy con Tute voy a seguir con Tute que no va mal la cosa otro madre mía eh tú nos vemos las caras de nuevo yo pertenecía al equipo plasmo original te estaba esperando con impaciencia aunque haya informado al señor Ruga aún no han llegado refuerzos y para colmo me tengo que armar de impaciencia para soportar a mis colegas porque no dejan de echar pestes de N se dio cuenta de los errores que había cometido y quiso enmendarlos eligiendo su propio camino aún así se empiezan en llamarlo traidor les lavaría la boca con estrapajo primero confiaron en ciegamente y ahora lo apuñalan por la espalda este nivel es una especie de laberinto formado por tuberías al pichar los interruptores podrás unir y desconectar las tuberías ten en cuenta que puedes caminar por encima de ellas o sea que este es de los buenos este ya no este ya es de los malos me he pasado los años entrando duro por la cruz el equipo plasma ya no hay quien me gane pues parece que va a ser un episodio largo más que nada porque están por aquí todos los plasmas hay que ir por varios caminos dicen que es el laberíntico y se puede complicar la cosa vamos con ataque óseo no le he quitado nada como sea no le he quitado mierda vamos con un puño de hielo eso es mejor triturar que no nos quita apenas nada otro puño de hielo vamos a ir haciendo rápido los combates que seguramente sean bastantes y encima me perderé por ir la fragata con lo cual tenemos vídeo para rato fungos quieres cambiar cambiamos pokemon queremos sacar a Eddie queremos hacerle un dance a más queremos vencer al fungos vale aparece Eddie aparece fungos vamos con lance ya más fungos debilitado experiencia para Eddie que sube al nivel de 50 y viene un goldbat cambia al pokemon vamos a hacer un descanso Eddie y vamos con con cantero y vamos a hacerle ahora chispazo es el otro ataque que tiene aparte puño trueno chispazo ahí está el chispazo golpea le debilita perfecto golpea de fuera casi subimos a la 51 si pierdo como va a imponerse nuestra causa pues hombre no se va a imponer básicamente que coño son las tuberías vale estas son las tuberías por lo que veo si pulso botón ah mira sale eso vale eso es lo que decía de que puedo andar por encima joder la de plasmas que hay loco objeto nos han encontrado zinc debería usar el zinc a ver que lo usemos vamos 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 por aquí abajo zinc aumenta la defensa especial vamos a dárselo a Eddie por ejemplo el saiz o sea es que me da igual que le suba un punto o dos a cualquier pokemon si sigo por aquí jugaría un montón hay muchísimos plasmas es brutal no somos ninguno héroes pero a mi nadie me ganará me voy a liar aquí la vida nos vamos a liar muchísimo Deino 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 vamos con puño hielo dragón y siniestro golpe crítico Deino debilitado experiencia para tu hombre nos van a venir muy bien los niveles esto nos va a venir genial esfera ural joder el mejor ataque de lucario olvidar un movimiento antiguo esfera ural tipo especial potencia 90 libera una descarga de la fuerza de la aura desde su interior es infalible vamos a quitarle palmeo olvidamos ención de tipo especial lucario tiene mucho ataque especial es el mejor ataque de lucario vamos un movimiento característico realmente me hicisteis hace muchísimos vídeos cuando estamos jugando a islas doradas si no recuerdo mal otro Deino seguimos luchando venganos con esfera moral ahí lo vemos en una torta buenísima Deino chaval Snizzle seguimos luchando como es de hielo pues nada le damos bien pal pelo con esfera moral es muy eficaz Snizzle debilitado gloria al equipo plasma que nos dice aquí este hombre nos debería curar si el equipo plasma viniera al mundo los pokémon nos ofrecerían tanto va este enfermero o de cirujano o de médico lo que queráis entonces le vencemos enfermero Injomar debería curarnos malos pokémon vamos a hacerle puño y hielo ya como que nos cure aquí pues oye como que bastante bien bastante bastante bien así podemos luchar todo lo que quiera todo lo que queramos y y no nos complicamos la vida en usar objetos y demás genial ahí nos cura dice no crees que habría menos conflictos y equipo plasma viniera al mundo a ver si puedo pasar por debajo de las tuberías parece ser que no ¿verdad? no que mal bueno me voy a llevar la pokémon cinto recio y me va a mire que eso que esto va a ser muy muy largo porque no puedo pasar por debajo de las tuberías y va a haber que hacer bastantes inventos ¿no? más entrenadores dos pokémon nuevo recluta un grimer nivel 46 se va a inchar a subir niveles aquí dute porque claro son débiles ¿no? a mis ataques de tierra y también a los ataques de tipo lucha se hagan siempre de pokémon siniestro pokémon de tipo veneno como sebiper entonces joder pues le viene muy bien también choco voy a hacer que suba algún nivel pues con tierra viva pues oye como que perfecto está muy bien sebiper debilitado nivel 50 para choco ¿cuánto íbamos debilido por cierto? vale vamos a ver si seguimos un poco más no sé cómo será esto de largo puede ser muy muy largo puede ser muy muy largo la zona a ver si uso este ¿what? que me teletransporta ah que hay una barrera aquí oh my goodness o sea tengo que ir desactivando la barrera ¿en serio? que hardcore vale por aquí hay otra los entrenadores no son más que los caceres de los pokémon o sea tengo que ir desactivando mediante las tuberías la barrera del inicio joder que locura dos pokémon envía un coffin la puta es coffin y within te levitan si no levitaran sería easy pizzi para tute buen crítico explosión bueno no así como que no me hace demasiado daño ¿no? ahí está genial amungus cambiamos pokémon vamos con eddie vamos a hacerle un lanzallamas ahora en cuanto me deja seleccionar el ataque intimidación luchar lanzallamas aquí está le debilita muy bien un golpeo crítico encima y ganamos experiencia que eres capaz de extraer todo el poder de tu equipo pokémon si lo soy somos capaces bueno a ver subimos por aquí subo por aquí como que me como los sumocos aprieto esto bien o sea hemos quitado otro joder tendría que llegar a aquel ¿verdad? me imagino que sí y puedo subir por aquí no pero vamos a volver ahora vamos a ir por arriba voy a luchar contra esta de hecho a ver que nos dice los que piensan distinto a nosotros no tienen derecho a tener pokémon pues aprieta un pokémon squalipide bueno le haremos un puño hielo le haremos un puño hielo ¿verdad? vamos con un puño hielo no está mal no está nada mal puedo probar también podemos probar con ataque óseo a ver cuánto le quita rollo puas que ataque es este loco a ver le quito una mierda pero le mata golpeado cuatro veces suficiente daño ahí está 9.52 para Tute y derrotada ah esta me la pagarás luego te la devuelvo maja luego te la pago fuera de cámara vamos a coger los objetos un Elixir Max que no está nada mal y un Max Reivir muy bien vale por aquí abajo venido si no o no no ha venido por arriba yo creo vamos a luchar contra esta también no quiere luchar en serio a ver no solo hemos cambiado de uniforme ahora ya no vivimos para los Pokémon sino para nosotros creo que es la última que me queda en la zona a lo mejor hay alguno suelto que no recuerdo pero casi que es la última un Travis nivel 46 vamos con el ataque ocio le revienta muy bien ahora viene que viene que viene que viene que viene un Zangos seguimos luchando tenemos una esfera oral y está muerto o sea al pozo la esfera oral vamos 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 muy bien Zangos debilitado es muy eficaz y derrotada la plasma derrotada vale voy a ver si desactuamos primero la otra zona de la barrera a ver genial a ver si puedo llegar hasta allí usamos esto muy bien vamos para acá me ha escupido loco contra este no he luchado tampoco verdad no 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 y no gracias a la ciencia del equipo plasma puedo sacar lo mejor de mis pokemon bueno a ver que pokemon tiene tiene un pokemon y es un scrafty scrafty joder que nombre es tío nivel 47 scrafty vamos aquí con dute le hacemos una esfera oral impacta la esfera oral hola bueno la esfera oral ponía que no fallaba nunca con lo cual pues siempre va a golpear derrotado como alguien tan normal y tan joven ha podido derrotarme porque tengo unos pokemon más fuertes que el vinagre bien aquí tenemos otro se la barrera se ha desactivado sigo para arriba ¿a qué? ¿esté obligado a pisar ahí? sí sí ¿verdad? un poco putada eso pero por aquí vuelve a inicio ¿verdad? sí es como que no me interesa ¿y ahora qué? ¿are you fucking kidding me? ¿no puedo volver ahora? ¿qué hemos hecho gente? ¿qué? ¿qué? le he liado le he liado le he liado parda porque todavía me queda uno tío ah pero aquí se puede ir también vale vale me imagino que se puede ir por ahí también un grupo de soldados eso es el equipo plasma bueno tiene un Pokémon también este recluta un Crocodile va a ver con Esfera Aural de nuevo o sea es que nos da lo mismo tío echen lo que le echen habiendo aprendido Esfera Aural ha pegado un salto de calidad Tute brutal no sé es acojonante todo lo que pille tipo acero siniestro normal lo va a matar se lo va a matar de una simple hostia de un simple ataque de una simple Esfera Aural va a caer vencido el recluta ¿qué significa ser un entrenador fuerte hacerte la jala dura a tus Pokémon? significa quererlos mucho vamos por abajo bien bien podemos ir por aquí a ver si piso esto esto me va a llevar a acá what? what? a ver si piso esto nada no a ver por este en este en este ya estuvimos vale a ver voy a ir por aquí arriba y vuelvo al mismo lado o sea tengo que llegar hacia allá abajo me imagino eh a ver tiene toda la pinta no pues vaya fail voy a empezar a meterme en todos y alguno será y alguno será este no es el de aquí o sea tío alguno me tiene que llevar este era también pero ya era uno que haya activado ¿cuál me falta? gente ¿cuál me fucking falta? ¿de este arriba pisado? sí que nos he llevado para allá joder a ver si activo esto vale eso se abre alguno del fondo puede ser que me falte ese ahí abajo yo creo que va a ser ese ahí abajo pero ¿cómo llego hasta allí? wow por aquí muy mal ya eh me toca dar toda la vuelta a nuevo vale ¿por ahí qué hago? a ver a ver si pudiera bajar no no pero ahí no hago nada ¿no? no hago nada yo creo que ese es el fondo yo creo que ese es el que nos falta vamos a pisar aquí no sé si me deja pasar puede ser vamos no ese tampoco era vaya ¿y si es el del medio? sí ya es el del medio menos mal eh o sea era fácil pero como no los he pisado de inicio es como que ha costado un poco vale la barrera se ha liberado se ha subido a ver cómo se logra tío o sea bueno ya no es tan difícil no salir no es igual que entrar me lo van a abrir cabrones perfecto bueno vamos para aquí de hecho debería haber ido a curar el Pokémon no están full de vida ya he gastado algunos ataques pero bueno creo que podemos de sobra bueno se ha abierto la barrera eh como no sé lo que me queda vamos a dejarlo aquí llevamos más de media hora de vídeo de vídeo es suficiente ¿no? llevamos ya bastante tiempo no quiero hacer un vídeo largo ni pesado así que dejamos en esta parte hemos hecho el puzzle de las tuberías y los interruptores la barrera por decirlo y llamarlo de alguna manera y veremos que detrás de de lo que de la barrera que había lo veremos en el próximo vídeo muchísimas gracias por verme espero que os haya gustado el vídeo si es así lo podéis apoyar con un like podéis comentar con cualquier cosa un saludo y hasta la próxima chao chau